Ya estamos un poco cansados, pero verán lo interesante que va a ser la participación de la doctora Guadalupe Calderón Martínez, Marcela Ángeles Duare y Aldo Vigueras García con la participación, con la ponencia, Administración de la Tecnología y Docencia, Estudio de Caso, FESCUAUTITLAM. Pues buenas tardes y bienvenida doctora Calderón. Una pregunta, ¿usted va a pasar su presentación o no gusta que nosotros se la pasemos? Sí, yo la voy a pasar maestra, muchas gracias. Correcto, correcto. Entonces adelante, comparta su pantalla. Listo, pues muchas gracias. No, bienvenida. Gracias a usted. Vamos a empezar con nuestra presentación. Muchas gracias por el espacio al tercer Congreso Nacional Conatec. Pues como decía la maestra, esta ponencia se titula Administración de la Tecnología y Docencia, es un caso de estudio también realizado en FESCUAUTITLAM. Los autores somos yo, Guadalupe Calderón, la maestra Marcela Ángeles de Aguajare, que también nos acompaña por aquí en la sesión, y el maestro Aldo Vigueras García. Pues como hemos sido testigos en los últimos años y con las tendencias de las nuevas tecnologías, pues el uso de la tecnología en la educación pues no ha sido un campo exento de estos cambios que han sido significativos, que nos han llevado a establecer nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, y pues nuestra ponencia se enfoca particularmente en cuál ha sido la percepción de los estudiantes acerca del uso de estos mecanismos que incorporan las nuevas tecnologías de la educación ahora en esta crisis sanitaria pues provocada por el COVID-19, que han sido ampliamente utilizados. Quizás en fases anteriores con estas nuevas tecnologías, y nosotros como los autores somos parte del grupo de profesores que han tomado ya, pues me parece que hace 10 años fue cuando tomamos estos diplomados de DGTIC, donde se empezaba a incorporar el uso de estas herramientas para métodos mixtos de enseñanza que eran conocidos como blended learning, pero pues ahora ya esta situación no fue tanto como opcional o mecanismos de apoyo, sino que ya pues la emergencia nos llevó a adoptarlos de manera inmediata. Este sería el contenido de la presentación. Nuestra fundamentación va en el sentido que ya mencionábamos desde hace un par de décadas, pues la presencia de las nuevas tecnologías en el aula ha estado presente. Ante este panorama, pues la educación mediada por la tecnología en diferentes niveles educativos, no solo a nivel superior, pues ha estado presente y ha permitido en este sentido, pues continuar con las actividades académicas que hemos estado desarrollando hasta la fecha. obviamente con los retos que esto ha implicado para la universidad como institución, para los docentes y también para los estudiantes. En este sentido, nosotros tuvimos la inquietud de indagar un poco más un fenómeno como este en profundidad, ya que hemos visto varias situaciones, por ejemplo, que la pandemia ha puesto de manifiesto, pues la importancia de la infraestructura en el uso de estas tecnologías de la información, así como de la formación permanente del personal académico para llevar a cabo esto de manera satisfactoria. también hemos sido testigos de situaciones que ponen de manifiesto la desigualdad en términos de cómo los estudiantes tienen dificultad tanto en el acceso a los dispositivos, como incluso cuestiones de energía eléctrica, acceso a internet, que comparten el dispositivo con otros miembros de la familia. Y pues esto podría, aquí de acuerdo con los autores que revisamos, ser un indicador probablemente de que hay que tener cuidado de no ampliar la brecha digital y del aprendizaje. El objetivo de esta investigación fue explorar la efectividad del uso de estas técnicas y métodos de enseñanza y evaluación a distancia o en línea, de acuerdo a la percepción de los estudiantes. Entonces, nuestro método fue, como les decía hace un momento, irnos hacia el uso de métodos cualitativos. Nosotros quisimos acercarnos de una manera más profunda hacia los estudiantes para comprender este fenómeno, pues que para todos ha sido relativamente nuevo de la forma en cómo se dio. Entonces, los estudiantes les pedimos elaborar un ensayo en el que describieron las ventajas y desventajas de utilizar este medio, las dificultades, cuál, de qué tan, cómo habían ellos visto o sentido la objetividad de la evaluación y pues algunas otras cuestiones relevantes. Obtuvimos en total 44 ensayos que los alumnos elaboraron por equipo y con las especificaciones que fueron indicadas por la profesora que impartió la materia. Las preguntas más o menos fueron las siguientes para su elaboración del ensayo. ¿Cuál fue su percepción acerca de las evaluaciones en línea? ¿Qué cambios percibieron en una evaluación presencial? Porque también tuvimos esa oportunidad, ¿no? El semestre ya había avanzado, incluso algunos alumnos ya habían sido evaluados, la mayoría de ellos en una evaluación parcial presencial. ¿Qué ventajas o desventajas identificaron? Y si la pandemia afectó su desempeño académico. Hicimos un análisis con el software MaxQDA. Ahora ingresamos los ensayos de los estudiantes y primero hicimos pues un conteo estadístico por frecuencia de palabras. Estas fueron las palabras tiempo, clases, examen, alumnos, actividades, aprendizaje. Y los términos más mencionados por los alumnos fueron codificados por el software y los identificamos en las frases en las que fueron mencionados por cada estudiante. Al leer estas frases y los contextos, pues detectamos que principalmente los alumnos expresaban una inversión favorable u otra desfavorable de su experiencia. El 64% de las opiniones fueron favorables. Entonces quisimos hacer una lectura con mayor profundidad del contexto en el que se mencionaban estas experiencias favorables o desfavorables. Entre los aspectos académicos que los alumnos mencionaron, pues es que ellos consideraron este mecanismo como un medio objetivo. Algo que sí nos mencionaron es que los profesores deberíamos seguir el mismo ritmo de trabajo que en las clases presenciales, porque en muchos casos se intensificó la carga de trabajo al estar en esta modalidad en línea. También para ellos es importante mantener contacto virtual con el profesor, ya sea a través de sesiones en vivo o videos grabados con las presentaciones que se les envían, dado que a veces no fue posible responder algunas dudas, y que los trabajos, que los docentes unificáramos nuestra forma de trabajo. También ellos en los aspectos tecnológicos, pues están conscientes de que estamos transitando hacia una época de grandes cambios. Mencionan que se podrían combinar medios de entrega para la evaluación de sus trabajos, y que también, aquí es un punto que nos ha servido para este semestre principalmente, que ellos también tienen distractores al usar estas nuevas tecnologías. Entonces nosotros tenemos que estar alerta de intercalar algunos mecanismos para recaptar la atención de los estudiantes a lo largo de las sesiones. Acerca de las ventajas, ellos han percibido mayor libertad y crecimiento personal, su estrés ha disminuido, han optimizado tiempo y ahorro en dinero, ellos pueden gestionar mejor sus tiempos, intercalar su descanso, convivir más con su familia, fortalecer su autonomía y responsabilidad de trabajo, y consideran que es más económico y ecológico el hacer uso de este tipo de plataformas. Y las desventajas, pues que muchas veces no disponen de los dispositivos o del acceso a internet. También muchas veces mencionaron en los ensayos que nosotros como docentes generalizamos las particularidades cognitivas del estudiante. Entonces por eso consideramos que es importante en lo sucesivo pues variar los medios que utilizamos para que los alumnos realicen las tareas y pues fortalecer de acuerdo a las particularidades que ellos manifiesten las herramientas que vamos integrando en nuestros cursos. También ellos reconocieron que necesitan más formación en el uso de herramientas en línea y del correcto uso de los dispositivos. Respecto a la contingencia, ellos han mencionado que se han generado fortalezas en su formación, que las materias ahora es cuando ellos perciben mucha utilidad, ya que esta crisis que ha impactado a nivel mundial pues les hace conectar con los conocimientos que ellos han adquirido durante la asignatura y también reconocen que los profesores han mostrado flexibilidad y tolerancia ante esta situación. Entre las conclusiones que podríamos mencionar, extraídas a través de los ensayos y del análisis que hicimos de los textos de los estudiantes, pues es que ellos reconocen el esfuerzo de los profesores por adaptar estos contenidos de un curso presencial a la modalidad que ahora estamos desarrollando. Si bien manifiestan diversas inquietudes, una de ellas es que estos medios generalizan las particularidades cognitivas de cada estudiante que a lo mejor de manera presencial el docente puede percibirlo en la interacción con los alumnos, pero en línea pues sería muy difícil percibir estas cuestiones que quizás a veces son más sutiles, otras no tanto, pero yo creo que también debemos tener ahí una luz para que podamos diversificar el uso de herramientas de acuerdo a lo que vayamos percibiendo en nuestros grupos. Los estudiantes reconocen varias ventajas y ellos sí estuvieron a gusto del trabajo a distancia, cómo que pueden convivir más con su familia, optimizan tiempos, gastos de traslado, organizan su tiempo para desarrollar otras actividades personales. También mencionaron cuestiones como la inseguridad, que al trabajar desde casa pues se disminuye este estrés de estar en el transporte y todo esto. También mencionan que el curso es susceptible de mejoras, sobre todo respecto a las estrategias de interacción con el curso, pero señalan también que prefieren que se haya utilizado esta modalidad antes que haber detenido en su totalidad las actividades académicas debido a la pandemia. También ellos manifiestan que a través del uso de las tecnologías de la información pudieron permanecer en casa salvaguardando su salud, que es un aspecto yo creo que el más importante en esta situación. Y yo creo que para todos, ante la nueva normalidad, pues es necesario definir una estrategia complementaria entre esta modalidad presencial y la forma en que se van a ir desarrollando, ya sean los cursos en línea, una modalidad híbrida, pero ante esto yo creo que sí es indispensable establecer algunos lineamientos mínimos, básicos, fundamentales, porque esta nueva normalidad pues nos va a llevar a todos a dirigir un esfuerzo y pues sería deseable, de acuerdo a lo que nosotros pudimos percibir en los alumnos, que pues sea una actividad que reeditúe en el aprendizaje de los estudiantes y reúna pues unos lineamientos básicos, sobre todo para nosotros poder tener una guía. Y pues eso sería todo en cuanto a nuestra presentación, están aquí nuestros datos de contacto y les agradecemos mucho su atención. Pues muchas gracias, agradecemos a la doctora Calderón su presentación y creo que es muy importante dado la situación actual que vivimos a nivel mundial, no solamente en el país. Y bueno, esta es una pequeña muestra de que en la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán como parte de todo este universo se puede estar dando. Por aquí, si tiene alguna pregunta, por favor apúntenla aquí en el chat. Tengo algunas cosas que por aquí leo. Por ejemplo, el doctor Juan Carlos le dice que para todos ha presentado un reto la maestra Calderón. ¿Considera que esto nos lleva a actualizar una enseñanza mixta? Entonces, ¿usted piensa, doctora, que la enseñanza mixta en estos momentos es lo más adecuado? Pues sí, nosotros consideramos que una modalidad que ahora le han llamado híbrida, que no podrá ser ya presencial, pero tampoco en línea porque este es un sistema presencial, pues yo creo que redundaría en muchos beneficios, sobre todo en la forma en la que los estudiantes nos entregan tareas, trabajos, etcétera. Yo creo que por los medios electrónicos se ahorra mucho, no solo, ya lo decían los chicos, dinero, recursos, puede ser más ecológico. A nosotros nos permite una facilidad en el control. Y pues ya también hemos visto en las noticias y en los comentarios que no se sabe si esta va a ser la única ocasión que tengamos una pandemia de este tipo o en el futuro se va a estar presentando este tipo de situaciones. Yo creo que sí valdría la pena que el esfuerzo que estamos haciendo ahora, pues seguirlo manteniendo. Ok. Por acá la felicitan algunos participantes. Gracias. Muchas felicidades. A otra pregunta dice, el examen resultó ser el tercer lugar de la mayor repetición. ¿Podría darnos opinión al respecto? ¿Alguna interpretación? Sí, una de las preguntas las iba referida en la elaboración del ensayo a específicamente su opinión sobre el haber hecho el examen en línea. Entonces ahí hubo unas opiniones, encontramos como que a favor y en contra. Quizá también está la maestra Marcela Ángeles, si pudiera comentar de manera más cercana su experiencia en el examen. Pero lo que yo pude ver en los ensayos era que cuestiones como el tiempo que se da para el examen, porque tenemos nosotros como académicos que salvaguardar pues la integridad de que ellos estén respondiendo de acuerdo a sus conocimientos y que no estén por ahí viendo, buscando las respuestas, etcétera. Pero también pues hay que hacer un balance entre querer preservar esta integridad y la flexibilidad de que a lo mejor en ese momento se le fue el internet, este, X motivo, ¿no? Entonces no sé si la maestra pudiera, le gusta ampliar la respuesta. Sí, adelante Marcela. Maestra Marcela, abra su sonido por favor. Su micrófono. Ahí. Sí, adelante, maestra, por favor, si es tan amable. Es que no me dejaban abrir el micrófono. Adelante, una disculpa, por favor. No, no hay problema. Buenas tardes a todos y sí, efectivamente, como lo señala la doctora Calderón, para nosotros fue totalmente un reto a pesar de que lo venimos trabajando esta forma ya desde hace algunos años. De hecho, los trabajos de investigación van en ese sentido. Sin embargo, aún a pesar de que ya lo veníamos trabajando, la situación pues evidentemente nos rebasó en muchos aspectos. Inclusive para los exámenes pues se buscaron diferentes alternativas desde Classroom, desde VExam, desde varias plataformas para ver cuál era la mejor manera de que los muchachos pudieran acceder a un examen que reuniera ciertas características. La preocupación fundamental de nosotros era un aprendizaje significativo. Es decir, no nada más meter los datos para que ellos lo contestaran. Eso fue muy, muy difícil porque no tenemos, no somos pedagogos, pero sí teníamos la intención de mejorar esto. Entonces, en ese sentido, los muchachos al principio se descontrolaron un poco porque los tipos de examen variaban, no eran el examen tradicional ni el examen presencial. Entonces, yo creo que en gran medida se debe un poco la inquietud de los chicos por manifestar qué era lo que estaba pasando. Muchos se molestaron muchísimo porque no fue todo el tiempo que ellos quisieran, por qué no eran los reactivos que ellos esperaban, por qué era una clase práctica y la tuvimos que convertir a teórica, buscar algunos artículos para manejar conceptos, para manejar reflexiones. Y a ese tipo de cosas nos enfrentamos. Sin embargo, pues fue un reto para todos, para ellos, para nosotros. Pero al final yo creo que la respuesta fue bastante positiva por parte de los chicos. No sé. Muchas gracias. No sé si tengan algún otro comentario para no demorarme demasiado ni extenderme en ello. Agradecemos su participación, maestra. Bueno, vamos a pasar a otorgar el reconocimiento a la participación. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán a través del Colegio de Técnicos Académicos otorga el presente reconocimiento a Guadalupe Calderón Martínez, Marcela Ángeles Daguare y Aldo Vigueras García por su participación en el Tercer Congreso Nacional de Tecnología con la TEC 2020 con la conferencia Administración de la Tecnología y Docencia, Estudio de Caso Fescuauhtitlán, evento virtual que ha sido llevado a cabo el día 23 de septiembre del 2020 en el sistema de videoconferencia Zoom y Facebook Live. Por mi raza hablará el espíritu Cuauhtitlán Iscali, Estado de México a 25 de septiembre del 2020. Firman el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ortiz, director, y el presidente del Congreso, Raimundo Garduño Monroy. Pues agradecemos su presentación, agradecemos la participación de todos y finalmente el Colegio de Técnicos Académicos de la FEScuauhtitlán y el Comité Organizador del Congreso Nacional de Tecnología 2020 les da las gracias por su asistencia a este evento y sobre todo a las autoridades de la FES, maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz y a los conferencistas magistrales, a los ponentes orales y a todos los asistentes. Los esperamos el día de mañana, jueves 24, en la jornada del Congreso. Y que tengan todos una maravillosa tarde. Enhorabuena a todos. Muchas gracias. Gracias.